En el día de ayer habíamos organizado una tarea de reemplazo de poste en la línea de media atención en la zona rural de Osvaldo Mañasco. Dada la magnitud del trabajo y para disminuir el tiempo de corte de suministro, incorporamos personal de empresas contratadas para que nos asista en esta tarea, es algo que habitualmente hacemos. Y fue en esas circunstancias que en el momento que estábamos desmontando los postes viejos, ya la línea se había trasladado a la nueva postación, se desmontaba el poste y lo estaban cortando con motosierra y al empezar a inclinarse el poste, esta persona estaba dentro del radio de alcance del poste, intentó trasladarse para evitar que el poste caiga sobre su persona y por algún imprevisto, alguna circunstancia que aún no hemos determinado, el poste cambia la trayectoria y lo alcanza en el momento que se estaba desplazando. ¿Se pudo haber enganchado en algún cable o algo? Bueno, creemos que sí, lo estamos evaluando, de hecho uno de los conductores se cortó, pero no sabemos si se cortó porque se enganchó o se cortó simplemente porque cayó sobre la línea. O sea que no se trató de una cuestión de descuido, fue un hecho desgraciado. Digamos, es una mezcla de todo, por supuesto que uno ha analizado luego de ocurridos los hechos, se plantean infinitas hipótesis de cómo pudo haberlo evitado, pero en definitiva la mezcla de descuido y lo fortuito fue que hizo que tenga este accidente con un desenlace trágico realmente que nos mantiene aún el día de hoy consternados, digamos, a todos los que participamos en este tipo de tareas habitualmente. Ingenieros, ¿son personas que están acostumbrados a hacer estos trabajos? Sí, sí, sí. La tarea que hicimos, tanto de nuestro personal como el que convocamos para este caso, digamos, habitualmente hace este tipo de tareas. Lo venían haciendo desde las 8 de la mañana que se iniciaron los trabajos, el accidente ocurrió a las 11 menos 5 aproximadamente, y bueno, pero fue un momento que se confluyeron varios factores para que tenga este desenlace. ¿Hay un equipo de supervisores o algún supervisor, digamos, que va controlando estas tareas? Sí, o sea, tenemos distintos niveles jerárquicos que participamos y vamos por lo menos supervisando que todo se haga de acuerdo a lo planificado y también estamos ahí en el momento por cualquier imprevisto que se pueda originar, modificar lo planificado o ajustar a cualquier cuestión que pudiera suscitar. De hecho, digamos, además de los supervisores de la cooperativa, en ese momento estaba el dueño de esta empresa que inmediatamente notificado lo trasladó hacia el hospital Masvernat en su vehículo, que entendemos que lo llevó con vida, pero bueno, al llegar al hospital ya después de las tareas que pudieron haber hecho el personal médico, falleció.